A partir de este momento, tú serás testigo, fantástico, de esta gran innovación. Hoy todo está listo. Tú serás parte fundamental de algo increíble, impactante. Hemos evolucionado con la idea puesta en ser una besta y más en la constelación musical en México. Fantástico, fantástico, cautivando todos tus sentidos, cautivando tu mente y cuerpo. Sonido, fantástico, cumbia, música, cumbia, 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 cumbia. A través del tiempo y el espacio, nos hemos abierto camino, tenemos la meta fija, a hacerte bailar y gozar, nuestra música. Hoy hemos llegado contigo, estamos aquí, estamos listos para escribir una página más, para vivir un evento más junto a ti. El joven de los sonidos en guerrero, la pena que te encantó, fantástico. Sabor, pecan, sabor, pecan, sabor, pecan, sabor, pecan, sabor, pecan, sabor, pecan, sabor. ¿Una cumbia? Sabrosa. El líder de guerrero, que te encantó, bonito, 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 música, cumbia, 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 cumbia. ¡Todo esto ya! ¡Soyores, señores, amigos nuestros! De los demás, sonido fantástico. ¡Esta noche vamos a empezar! ¡Fan, fuan, fuan, cumbia, 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 cumbia. ¡Esto es el mundo de otra persona que te encantó, esto es el mundo. Pos y locución, que te encantó. A partir de este momento Fantástico ¡Aquí iniciamos! ¡Esta noche! ¡Música! Fantástico Fantástico ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Guitarrita! ¡Escucha! ¡Huepa! ¡Arturo Ortiz! ¡Las estrellas del éxito! ¡Huepa! ¡Vamos a ver una cumbia bonita, sabrosa! ¡Esta noche empezamos! ¡Totraje de Queen Palace! Fantástico ¡Mira qué sabor! ¡Música! ¡Baila con sabor! ¡Suena con sabor! ¡Dale bonito! ¡Dale bonito! ¡Bonito, bonito, bonito! ¡Portito, bonito, 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 bonito! ¿A quécribe sabrosa? ¡Esta noche empezamos! ¡Una estrellota! 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 ¡Puro villanote! ¡Puro villanote! ¡Esta noche empezamos! Martias, en vivo ¡Guilla que estamos! ¡Aquí Cunhia! ¡Esta noche toda la fama de New York! ¡Arturo Ortiz! ¡Mi compadre Charlie Ruiz! ¡Las estrellas del ex! ¡Esta noche! ¡Toda la gran manzana! ¡Hasta Los Ángeles, California! ¡Toda la fama de New York! ¡Mi compadre Movimiento Sonidero! ¡Apoyando Sonido Judal! ¡El famoso sismo! ¡El Cerebro Mayor! ¡Mi compadre Charlie Ruiz! ¡Beto Codínez! ¡En Los Ángeles, California! ¡Volvamos a Casper Eddie Cruz! ¡La famosa Elizabeth! ¡Listeros! ¡El sonido misterioso USA! ¡Miquel García! ¡Esta noche mucho Mendoza! ¡Vamos con Sobernabi Gregorio! ¡Añi! ¡Todos los presentes son! ¡Venga! ¡Fantástico! ¡Todos las trece! ¡Una familia mexicana! ¡Toda la gente de Xochis del sabor! ¡Esta noche! ¡Fantástico! ¡Somos y seremos! ¡Sota! ¡Todos los reyes del maldito empeño! ¡Una Cetrayotas! ¡Una Cetrayotas! ¡Una Cetrayotas! ¡Esta noche! Esta noche mi compadre Sol Rap Príncipe Sleppy Esta noche Reno Rosito Marquito Blay Sobre Chuece Esta noche Juanito Dejo El Villo Bravo Gatti Nicosa Esta noche Capulizatillo Toki Camarón Mi compadre Bruce Ony J1 Rusito Mi chamaco DJ Poki Fantástico Esta noche Dale música papá Música Fantástico Mira que sabor En el celo No cabemos ni mucho menos En el infierno Todas las malditas cuatro de por vida Una pinche cuatro Una pinche cuatro Una pinche cuatro Todas las gente Brooklyn Barrio Esta noche Tomo Baby Le gustamos La madrina René Bryant Steven Pelusa Mi compadre Aldo Yae El Caguama Giro Grifo El Chacayeli Chapulí Toda la vida Sonidera Y el otro esquepantero Ese maldito Johnny Boy Una pinche cuatro Una pinche cuatro Una pinche cuatro ¡A hueva! Dice saludos Para mis canalitos Recti Recti Medonza Para el famoso Octav Juárez también Mi canalito Yeño Hernández Desde Tulcico del Valle Puebla Esta noche toda la gente Muevita a la bella Huicho Mendoza Él es Otra Costa ¡Ajá! De Copa Copa A Tantlapa Guerrero Agua Mucicla Sonido Fantástico Eres inalcanzable Toda la fama de Nuyo Con Tantlapa Guerrero Con Tantlapa Guerrero Esta noche mi compadre Charly Ruiz ¡Oh! Tantlapa Guerrero Fantástico Fantástico Toda la fama de Nuyo Charly Ruiz Beto Gorines Cumbia El famoso Casper Cumbia 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 Cuicho Mendoza ¡Cumbia! ¡Tantlapa Guerrero! Otra Cosa ¡Fantástico! Compadre Charly Ruiz ¡Oh! Desde Manhattan vine Hasta Quick Peles Llegué para escuchar Mi saludo bien chico Con sonido fantástico Para La famosa Irán Yasmín Blanco Ricky La famosa Jocelyn Jonah Todas las famintas más chiquis Todas las gaitas más Otra pinche cosa papá Todas las Trece, 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 trece Mi compadre Flaco Reyes Toda la gente es Xochis del Sabor La fama Mi compadre Maldito Niñote Esta noche Nelson Escobar Checo de Tepe Una VIP Una VIP Esta noche Chuchito Fantástico Y en California Está el corte Con tambor El tambor Dice Rucho Mendoza Tu que estás en las cabinas Manda un saludo bien chingón Para Lémera La mera fama de New York Mi compadre Charlie Reese Beto Codínez Eddie Cruz Famoso Gaspen Huicho Mendoza Tambores Benabé, Gregorio, Javier Luna, Javier Todos los que faltaron Otra cosa Fantástico Una pinche fama Una pinche fama Fantástico Esta noche Esquina a esquina De lado a lado Organización Sangre Sonidera Siempre contigo El famoso Smokey Lobo Mario Ortiz Peñita Sanita Lupita Maggi Popeye Marcos Humberto Scrappy Morro Miguel Ivancito Esta noche El faraónico Latino Mayim Mr. Memo Mix Esta noche Mi compadre Quintana Grillo Original Villana Alvin Todos los que faltaron I am looking Ellos son mis saicados Otra cosa Compaña Sandía No somos pandillas Somos la pinche cuatro La que nunca se arrodilla Porque cuentas Tus días vengan para Mi compadre Suevo Esa Johnny Boy Mi compadre Yo Teppi Esa BMW ¿Dónde es que faltaron? Esa noche Todas las cuatro Ripple Españón Escopeta Para todos los cholos Dos trece Se le respeta Para famoso Chay Tribilín Coqui Oso